Sí, mañana martes a las 6 de la tarde se va a inaugurar el monumento en nombre del padre de la democracia, Ricardo Alfonsín. Pero bueno, fue todo medio apresurado, vamos a estar asistiendo porque está invitado el hijo, Ricardito Alfonsín, que él por ahora no puede porque está muy complicado con su agenda, pero más adelante va a venir. Y ahí sí vamos a hacer otra vez un acto, ahí lo vamos a hacer realmente como debe ser. ¿Ustedes no están de acuerdo con la inauguración de mañana? Mirá, a mí no me invitaron, yo como presidente del comité no me enteré, me enteré por terceras personas. A mí de parte del municipio nadie me avisó, eso es lo que te duele porque es algo apresurado, así estamos. Nosotros vamos a asistir al acto porque no podemos dejar de estar en la inauguración de un monumento que fue idea nuestra, que salió de nosotros, del comité y fue solicitado por los concejales radicales del periodo anterior, que se concretó, o sea, lo hizo la municipalidad, pero la iniciativa es del radicalismo. ¿Vos decís, a vos no te invitaron, y a los concejales, a veces ellos reciben la invitación a sus concejales? Creo que el mail les llegó el viernes recién, algo así, nada más. ¿Están de acuerdo cómo quedó, están conformes? Sí, 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 porque está como se lo diseñó los murales, bueno, detalles que no se cumplieron como figuraban los planos, ¿no es cierto? Pero son detalles menores, pero lo real de lo que son los dos murales, la figura de Alfonsín, es tan bien hecha, ¿viste? Y Alfonsín Hijo, entonces, ¿cuándo va a estar llegando según la respuesta que les dio a ustedes? Va a ser más adelante, él está con la agenda completa ahora, ¿viste? Y ya nos va a avisar, y si es posible, vamos a hacerlo un sábado el acto, para que tengamos toda la concurrencia de la gente que quiera participar, con tiempo, ¿viste? Y bueno, así como el intendente nos trató de mentiroso con el Facebook y trucho, es todo una jugada política esto. Más que se vienen las elecciones en estos días, ¿viste? Es eso. Para ustedes hay un malestar. Y por supuesto, por supuesto que nos incomoda, nos duele, porque no habernos avisado al comité se cae de maduro, ¿viste? Así que bueno, dejámoslo ahí, que cada uno lo tome como piensan, ¿viste? Pero nosotros lo pensamos así. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.